Muy buenas tardes, es un placer estar aquí otra vez para dar la bienvenida aquí en la casa de la América Latina del Caribe, el pabellón de aeroclima. Ha sido, me entiendo bien, una semana muy intensa la semana pasada y va a ser una semana muy intensa también esta. Estamos en el último panel del día, creo que hemos escuchado conversaciones sobre diferentes temas y creo que esto es uno de los temas también más importantes, los avances en la acción climática de la América Latina, contribuciones nacionalmente determinadas en 2019. Creo que, creo agradecer los organizadores, Ecuador, Paraguay y también agradecer el apoyo que nos brinda, no uno de la agencia de los estados miembros GIZ, que es uno de los partners importantes en el programa Aeroclima Plus, uno de los cinco agencias de los estados miembros y también la Fundación Avina, que está involucrada. Y Cepal, ahora se empieza a hacer, digamos, un recorrido que está siempre, estamos cooperando aquí, hemos trabajado junto mucho en todos estos eventos. Digamos que yo voy a escuchar con mucho interés estos paneles, porque estamos en una frase, como ustedes saben, Aeroclima Plus es el programa clave de la Unión Europea y quiero subrayar la Unión Europea porque es, digamos, una acción conjunta de la Comisión Europea y de sus agencias, creo que nosotros siempre hablamos cuando hablamos de cooperación, de estrategia, conjuntas, creo que Aeroclima Plus es verdaderamente un ejemplo, me gustaría decir, único mal ejemplo clave de cómo la Unión Europea como tal, con sus agencias, con sus países miembros, la Comisión Europea brinda apoyo en un tema que es prioritario para nosotros. Ustedes saben que tenemos una nueva comisión desde el primer de diciembre, la presidenta Ursula von der Leyen ha determinado, ha, digamos, identificado, ha mencionado las varias prioridades que tenemos, el cambio climático, la acción climática es una de las prioridades más altas, porque tiene repercusiones no solo en el cambio climático mismo, sino también en la calidad de la vida y en la vida diaria de los ciudadanos y de las poblaciones. Aquí estamos, como he dicho, en un programa que quiere apoyar la implementación de las NDC, de las contribuciones nacionales determinadas, hemos hablado, hablamos, trabajamos en varios sectores, trabajamos en varios temas, gobernanza climática, transparencia, apoyo a la participación, apoyo a la participación, apoyo a los procesos también de reformas, de marcos regulatorios, eso creo que hemos contribuido mucho en eso, pero estamos también ahora en una fase de reflexión de lo que queremos hacer con Euroclima y creo que tenemos que dar, digamos, un enfoque mayor también a lo que ustedes, nosotros todos, como nos hemos comprometido en el Acuerdo de París y la base son las contribuciones nacionales determinadas. Esta base nos servirá también para fortalecer, y esto creo que va a ser importante, la acción, el apoyo a proyectos e inversiones que después puedan atraer otros partners. En el panel precedente se hablaba mucho del involucramiento de los diferentes sectores, de la sociedad civil, del sector privado. Esto creo que es algo fundamental y creo que también será un punto muy importante donde tenemos que focalizarnos. Bueno, nosotros también cuando hacemos nuestras regaciones, siempre buscamos facilitar las sinergias. Entonces es esto que, digamos, con iniciativas que tenemos en otras regiones. Entonces esto es importante, es que me felicito mucho del ejemplo que tenemos de las sinergias con la plataforma regional Let's Lock, el PNUD y el BID. Entonces quiero solo concluir agradeciendo todavía una vez más al gobierno de Ecuador y del Paraguay por el compromiso sobre la acción climática y por ser los primeros países en la región a iniciar un proceso de diálogo por el país con Euroclima, que es exactamente donde tenemos que meter, digamos, el acento de los diálogos país, las mesas países, son la oportunidad única que tenemos donde bajo el liderazgo de los países mismos, con la acción conjunta del programa Euroclima, de la ayuda de la Unión Europea, de la Comisión Europea, podemos implementar y juntos lograr los objetivos que nos hemos prefijado. Entonces yo creo que no voy a extender más mis palabras, creo que es importante que continuamos en este panel importante, entonces Hernán, te agradezco antes que todo de todo el apoyo que también das a nosotros a Euroclimas en facilitar los diferentes eventos y te paso la palabra para moderar este conversatorio, este panel. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias Felice, buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes Ministro Ariel Oviedo de Paraguay, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tenemos un subsecretario acá también, muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Tenemos entonces hoy día, y como lo decía Felice, una conversación sobre cómo estamos en la región en cuanto a implementación de NDCs, me parece que hemos escuchado hablar mucho estos días sobre contribuciones nacionales determinadas, son fundamentales hoy día en la acción climática y por lo tanto es fundamental hoy día que entendamos cómo estamos en nuestras capacidades, en nuestras experiencias, en nuestros avances en implementación de NDCs. De eso se trata esta conversación que vamos a tener hoy día acá y creo que algo interesante es que por la experiencia y gracias de nuevo al programa de Euroclima tenemos experiencias muy ricas, tenemos por una parte experiencias regionales y miradas regionales de cómo lo estamos haciendo en implementación de NDCs y por otra parte tenemos hoy día también la posibilidad de escuchar cómo lo están haciendo países concretos en implementación de NDCs. Y seguramente para los países acá va a resonar probablemente lo que van a estar escuchando de esta panorámica regional de implementación de NDC. Entonces, como les digo, dos palabras sobre cómo lo vamos a hacer. Primero, la idea es escuchar esta mirada panorámica regional. Vamos a tratar de ser muy breves, simplemente darles algunas claves, simplemente abrirles un poco el apetito para que también ustedes puedan acceder a los recursos, a las publicaciones que tenemos disponibles hoy día. Y hecho eso, que van a ser entonces tres presentaciones y voy a enseguida introducir al panel vamos a escuchar las experiencias de los países. Entonces, por una parte yo mismo he sido parte de la iniciativa Diálogo entre Pares para fortalecer la implementación de NDCs en la región, en el marco de Euroclima. Y voy a estar presentando algunos elementos de ese estudio. Por otra parte vamos a tener a CEPAL y aquí a José Luis Amaniego, a mi izquierda director de la División de Desarrollo Sostenible y Asientamentos Humanos de CEPAL. José Luis también nos va a presentar entonces un estudio pariente, podemos decir eso tal vez, pariente de Diálogo entre Pares, sobre mitigación y adaptación al cambio climático, que se llama Dotaciones de Carbono y Ritmos de Avance. Lo primero, lo mío, va a ser un poco más cualitativo, lo segundo va a ser un poco más cuantitativo y de vuelta vamos a volver con Aida Figari, aquí a mi izquierda, experta técnica de la Secretaría de Let's Lack de Libélula, Perú. Y Aida nos va a presentar el reporte Let's Lack 2019, que se llama Hacer un Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones en Latinoamérica y el Caribe, Progreso en la Implementación de NDC. Esas van a ser las miradas regionales y hecho eso, vamos a entonces invitar a Ecuador con el Subsecretario de Cambio Climático de Ecuador, Steven Petersen, que nos relate, que nos comparta la experiencia de Ecuador. Y a continuación a Ulises Lovera, Director Nacional de Cambio Climático del Ministerio de MADES de Paraguay, para también compartirnos algo de su experiencia. Queremos a toda costa reservar tiempo para ustedes y para que podamos tener algo de conversación con ustedes sobre todo esto. Esa es la idea, entonces les pediría si me acompañan con la primera presentación, si la pueden proyectar, y voy a tratar de ser lo más breve posible y les pido disculpas acá a los panelistas, pero o giran la cabeza o como quieran, si se quieren quedar no hay ningún problema. ¿Me quieren dejar solito acá? Adelante. Me las arreglaré. Me dicen que por el streaming hay que estar parado por... ¿Por aquí está bien? ¿El streaming está bien acá? Ya, ok. Entonces, les voy a estar presentando entonces, les digo, la iniciativa de diálogo entre padres. Muy brevemente, no es la primera vez que la presentamos, a lo mejor algunos de ustedes la conocen. Los objetivos, yo les diría, han sido básicamente cuatro. Por una parte, entender dónde estamos, entonces, sistematizar experiencias, con un enfoque específico de dimensiones de análisis que ya les voy a detallar. Segundo, queremos generar espacios concretos y hemos querido generar espacios concretos de conocimiento, de intercambio entre los países en el marco de Euroclima. Dieciocho países, más todavía. Me da miedo tapar, no quiero taparles a ustedes, pero no tengo mucha alternativa. Tengo que... ya. Y tercero, y acá hay un componente que me parece muy interesante, es entender qué es lo que algunos países pueden ofrecer como experiencias, como avances, que es lo que algunos países requieren como capacidades, como necesidades en la región para avanzar en la implementación de NDCs. Eso lo referimos con este lenguaje de oferta y demanda en un enfoque colaborativo. Y por último, implementar entonces actividades. Esto no se quiere quedar en un estudio. Esto quería ir más allá hacia intercambios concretos, de manera de que, por ejemplo, Bolivia aprenda algo de Perú, Chile aprenda algo de Argentina, etcétera, etcétera. Y los resultados esperados, bueno, creo que están muy relacionados con estos objetivos que les he hablado. Ustedes los pueden ver ahí. Básicamente tiene que ver con construcción de capacidades, enfoques participativos y apoyo a procesos de articulación. Entonces, quizás si nos hacemos todos la pregunta, bueno, pero ¿qué aspectos, qué dimensiones son centrales para avanzar, facilitar la implementación de NDC? Creo que esa es la pregunta central y nosotros lo hemos respondido con varias preguntas a su vez. Primero, ¿cómo fue el diseño de la NDC, de la NDC original? ¿Cómo fue ese diseño? Primera pregunta que nos hacemos. Segunda, ¿cómo es el andamiaje, cómo es la estructura legal, institucional, para implementar NDCs en los países de la región, en el contexto de Euroclima? Nos parece que esa pregunta es muy relevante también para ver cómo estamos. Tercero, quizás uno de los grandes desafíos con las NDCs y con la acción climática es que tenemos distintos sectores, energía, agricultura, industria, etcétera, y todos tienen responsabilidades, todos tienen metas, todos tienen atribuciones en lo que es acción climática. ¿Cómo se reparte eso? ¿Cómo se toman decisiones respecto de eso? Cuarto, misma similar pregunta, pero ahora en niveles territoriales. Tengo municipios, tengo provincias, tengo cantones, departamentos, y tengo el nivel central. ¿Cómo se reparten las metas, las atribuciones, las responsabilidades en esos niveles? ¿Y cómo estamos capacitados para hacer eso? Siguiente, ¿cómo es la integración de los diversos actores? Estoy integrando sector privado, sector público, poblaciones indígenas, estoy preocupado de género, etcétera, etcétera. ¿Y eso participa o no participa en las decisiones de NDC? Por último, ¿cómo son las estrategias y mecanismos financieros para decisiones sobre NDC? Y esto es muy crucial. Vamos a estar escuchando seguro esto de José Luis de Cepal, pero aquí también caben preguntas como ¿cómo conversa un NDC con una política financiera de un país? ¿O con otra política del país? Entonces, ese es un conjunto de dimensiones, de preguntas que nos hacemos y que nos orientan en este trabajo que hemos hecho. Esto no se los muestro para que lo lean en detalle, para nada, es simplemente para invitarlos a que vayan al estudio, le pueden sacar una foto, ahí está el código QR, pero está en el sitio web de Euroclima, el estudio completo. Quizás lo único que les destacaría es que en el índice ustedes pueden ver que están todos los países, Euroclima, los 18 países, y ustedes pueden ir al país y van a tener la información en detalle de cada país. Misma cosa con estas láminas, no pretendo mostrar, o sea, no pretendo leérselas ni nada, solo les estoy dando un ejemplo de uno de los países que tenemos hoy día en la mesa, Ecuador, pero están todos los demás también, donde ustedes pueden ver el tipo de información que hemos estado recopilando y que, como decía Felice, responde no a un estudio de escritorio, sí a un diálogo con todos los países. Entonces, ahí pueden ver entonces los distintos niveles de información, de articulación político-legal-institucional, articulación sectorial, articulación territorial, articulación social, articulación financiera, los temas que yo estaba mostrando anteriormente, y entonces pueden ver oportunidades, pueden ver desafíos. Todo eso entonces lo pueden ver en la publicación, y con esto voy a empezar a cerrar con algunos desafíos, que creo que me parece que es lo que puede ser más rico, más interesante para esta audiencia. No significa que no hayan oportunidades, sin duda que las hay, y de hecho voy a mezclar algunas cosas acá. En cuanto al diseño de los NDC, tenemos un comentario, tenemos una evaluación, y decimos la formulación de las NDC requiere más avanzar en integrar, considerar la mejor ciencia. Esa es una evaluación panorámica que tenemos de los distintos 18 países. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que se puede integrar todavía bastante más ambición en términos de, por ejemplo, lo que dice el informe 1.5. Por ejemplo, todo lo que venimos escuchando en cuanto a lógica de presupuesto de carbono, seguramente José Luis también se va a referir a eso. Años PIC de emisión, nuevamente creo que van a seguir escuchando de eso. Transición justa, ambición, sin duda que es la palabra que hemos escuchado mucho ya. Estrategias de largo plazo, son todos elementos que nos parece que todavía necesitamos avanzar bastante más. Por otra parte, creemos que hay todavía terreno que avanzar en cuanto a la institucionalización de procesos participativos con actores tanto estatales como, por supuesto, no estatales. En cuanto a esta articulación política, legal, institucional, varios elementos ahí. Por ejemplo, por una parte, la interesante formalización o avances en lo que es la institucionalidad de la acción climática. Hay leyes marco en algunos países, todo esto lo pueden ver en la publicación. Hay instancias de coordinación que ya existen, están más o menos andando en los países. Sin embargo, sin duda, hay tareas pendientes y, por ejemplo, lo relativo a políticas de largo plazo, nos parece que ahí hay un campo de acción donde tenemos que avanzar y donde hay muchas oportunidades, incluso en particular, de coordinar políticas fiscales. Y nuevamente, insisto, vamos a seguir escuchando de esto con toda seguridad, pero nos parece que estrategias de largo plazo nos invitan a poder coordinar mejor políticas climáticas con políticas fiscales. Tercero, en cuanto a la articulación sectorial, entre sectores, territorial, entre distintos niveles territoriales, nos parece que, sin duda, hay una necesidad de información que no siempre tenemos. Y, insisto, pueden ver el detalle en el estudio. Yo aquí voy a ser más generalista. Y también necesitamos ordenarnos en términos de sinergias con otros procesos como pueden ser los ODS y Agenda 2030. Hay, sin duda, destacables esfuerzos de distribución y atribución de responsabilidades, y esto ya lo había anunciado, de mitigación en el caso de Colombia y México, por ejemplo, y también avances en adaptación en términos de planes específicos sectoriales de adaptación, por ejemplo, en el caso de Chile, pero lo que hemos visto es que, sin duda, hay todavía mucho que hacer ahí. Ya les mencioné esta necesidad de sistemas de información e infraestructura de datos, y también es destacable el rol de las redes de gobierno, en particular subnacionales, que nos parecen muy interesantes en algunos países de la región, Argentina, Chile, etc. Detectamos carencia de mecanismos de integración de los marcos de gobernanza establecidos en la promoción de NDC con otros marcos, y eso ya estaba anunciado en el titular de esta lámina. ¿No quiere? Ah, me estaba equivocando. Y por último, creo, casi último, articulación social, ya lo había adelantado, se refiere a la integración de distintos actores, todavía requiere fortalecimiento, en particular, nos parece, actores del mundo privado, actores de pueblos originarios, sociedad civil, nos parece que hay una tendencia ahí, que están un poquito más atrás en la integración, en la toma de decisiones, y tenemos ahí tarea que hacer. Gracias, gracias por el tiempo. Entonces, voy cerrando. Nos parece que respecto a esto, la legitimidad de los cambios transformacionales que necesitamos, pasan sí o sí por esta integración, por esta articulación social. Por eso la importancia de este tema. Y bueno, ya eso está un poco repetido, lo hablé, quizás lo podríamos extender, por ejemplo, a jóvenes y a otros actores. Y entonces, esto hace referencia y énfasis en el necesario diálogo. Y creo que este es el último, el desafío de la articulación financiera. Nos parece que todavía está en una etapa muy embrionaria en nuestros países. Falta bastante en términos de involucramiento de los actores del sistema financiero. Y paso rápido por esto, porque estoy consciente que no me queda tiempo y no quiero quitarle tiempo a los demás. Les insisto que hay más información en el informe. Solo les doy como ejemplo ahí que los principios de Helsinki pueden ser tremendamente relevantes, que realmente los sigamos en lo que es esta articulación. Y entonces, está la publicación disponible en español. En duro, digamos, está el libro, está disponible ahí. Está disponible electrónico. La versión inglés está casi lista, está en revisión. Y paro aquí. Les pido, si por ahí tienen preguntas y comentarios, si se los pueden guardar, para que escuchemos las demás presentaciones y después abramos la palabra. Entonces, sin más, prefiero darle la palabra a José Luis y vamos a la segunda presentación. Gracias, Hernán. Muy buenas tardes a todos. Aplausos. Aplausos, sí. Efectivamente, solamente les vamos a dar un abre bocas. Es un pequeño entremés lo que les vamos a presentar aquí. En el libro que estamos presentando hoy, como bien dijo Hernán, que es un primo del que presentó Hernán, con más números, etcétera. Pero es parte del mismo proceso. Es parte del análisis de los NDCs. Hicimos en su momento una alianza estratégica con GIZ. Eso se materializó en los productos que están ustedes viendo con Avina. Van a poder ver velocidades de descarbonización de sectores. Ustedes van a poder ver el tiempo que tenemos bajo distintos escenarios de cruzar o no el umbral de los dos grados o del uno grado. Acá les voy a presentar solamente una parte que consideramos especialmente jugosa, como para una tarde de lunes que ha sido muy intensa, que son las velocidades de descarbonización que deberíamos estar teniendo en América Latina y el Caribe. Vamos. El libro tiene un análisis bastante exhaustivo de cómo fueron construidos los NDCs. Qué traen de mitigación, qué traen de adaptación, qué dijeron del transporte público, qué dijeron del sector energético, cuánto iban a capturar de carbono en los bosques. Eso es toda la primera parte del libro. Lo pueden ver, está muy clarito entre mitigación y adaptación. Aquí está el cómo construimos para poder estimar la velocidad de descarbonización un escenario al 2030. Se basó en qué? En ver el Producto Interno Bruto, las emisiones, cuánto se emite de la energía, cuál es la intensidad carbónica del Producto Interno Bruto, medido en kilogramos por unidad de riqueza creada, el ritmo de crecimiento anual del Producto Interno Bruto y la descarbonización que eso nos da. Entonces, para desglosarlo, vamos a agarrar un caso típico, el Ecuador, que tiene este PIB. Estas son sus emisiones totales, 94 megatoneladas. Sin cambio de uso del suelo, es decir, solamente la energía tiene 60 megatoneladas. Los bosques le permiten capturar 30 megatoneladas. Entonces, emite un kilo de carbono por dólar reproducido. Si quitamos el uso del suelo, son 70 centavos. Y la tasa de crecimiento para el periodo 1990-2014 es anualizada del 3.5% anual. Eso lo proyectamos sobre las emisiones actuales y nos da el escenario del 2030. ¿Cómo resulta esa proyección para el 2030? Sin hacer nada, este mismo país que estamos viendo emitiría, en lugar de 94, 115, lógicamente va a crecer. Pero si tuviera que cumplir con su contribución nacionalmente determinada, tiene que quedarse en 100. Tiene que bajar 15 megatoneladas. Si quiere, si reconoce que se le está dando ayuda internacional financiera o monetaria, tiene que bajar todavía más a 87. Pero si tuviera que cumplir con los dos grados, tiene que bajar a 65 megatoneladas. Y para cumplir con el 1.5 grado, a 48 megatoneladas. Es decir, el esfuerzo es creciente. ¿Ok? Es consistente. Lo mismo tenemos para el caso de Perú. Se comporta exactamente igual. Pero tenemos algunos países anómalos, como por ejemplo Colombia y Chile, que en los años en que se discutieron las contribuciones nacionalmente determinadas, tenían bajadas muy rápidas en términos de deforestación y eso distorsiona por completo las cifras que están acá. Entonces parece que tuvieran metas más relajadas. No es así. Tardan mucho tiempo en ajustarse los inventarios forestales. Pero este es el comportamiento típico para América Latina y el Caribe. Entonces, si lo agregamos para toda la región, América Latina históricamente viene descarbonizando a una tasa de menos 2.4% anual. Calculamos, como ya lo hicimos, que para el 2030 descarbonizará un poquito más lento. Ya los bosques no le dan tanto margen al 2% anual. Pero para cumplir con la meta incondicional tendría que aumentar de 2 a 2.8 por año menos de emisiones. Para cumplir con la condicional, es decir, América Latina recibe ayuda, tiene que aumentar más la velocidad. Otras 8 décimas de punto porcentual. Pero tendría que estar en menos 4.4% para cumplir con los dos grados y en menos 6.3% si no se quiere pasar del grado y medio de temperatura. ¿Cómo se ve esto a nivel nacional? Pongamos nuestros países que se portan típicamente. Ecuador tiene una tasa observada histórica de descarbonización de menos 2.2%. Para cumplir con la meta incondicional tendría que aumentar la velocidad anual de descarbonización en 1%. Para cumplir, si es que recibe ayuda internacional, financiera y técnica, tendría que irse a menos 3.9, de menos 2.2 a menos 3.9. Un 1.7% anual más rápido de descarbonización. Si tuviera que cumplir con los dos grados, menos 5.7, ya es más del doble de velocidad, es casi tres veces la velocidad. Y si quiere no rebasar el un grado y medio, es una velocidad de menos 7.6, que es prácticamente cuatro veces o tres y media veces la velocidad a la que realmente está descarbonizando Ecuador. Hay países que están en mucho peor situación. Por ejemplo, el caso de México, mi país, descarboniza históricamente al menos 0.4% y para cumplir con su contribución nacionalmente determinada del Acuerdo de París, tendría que aumentar la velocidad cinco veces e irse a menos 2% anual. Entonces, lo interesante de contar con esta herramienta es que te permite medir año por año, no hasta el 2030, cuando ya se terminó el periodo, si estás yendo a la velocidad correcta o no. Y por lo tanto, podrías ir haciendo los ajustes a la política fiscal, al diálogo sectorial, al diálogo con los actores sociales, al diálogo con las bancas, para poder ir acelerando esa velocidad de descarbonización. Lo que no te ayude a mover esta aguja, que es una forma de medir, no te está ayudando a cumplir el NDC. Lo que dice Felice, los diálogos país que inaugura Euroclima a partir de este año y que van a continuar por los próximos años, debería de apuntar a poder impactar esa tasa de descarbonización. Que se note que sea una décima, dos décimas, medio punto, lo que sea, pero que permita aumentar la velocidad. Si no, la cooperación realmente no la estás aprovechando en alcanzar el Acuerdo de París. Conclusiones. Te tienes que apoyar en los sectores que te ayudan a descarbonizar. Son pocos los sectores que te van a ayudar a descarbonizar rápidamente. Movilidad. Sin duda es una piedra para América Latina y el Caribe. Movilidad pública por delante de todas las otras movilidades. La penetración mucho más rápida de energías renovables. La transmisión, las líneas de transmisión que te llevan de donde se genera la renovable a los centros de consumo. La economía del cuidado, que es baja en carbono. El manejo tecnologizado de los residuos, sólidos y líquidos. La restauración ecológica. Todas estas te van a dar rendimiento en términos de los porcentajes que vimos. Esos son los sapos grandes, por decirlo a la mexicana, a los que hay que tirarles piedras grandes. Es una metáfora antigua, yo creo que ya está un poco, ya merece sus críticas. Entonces, tendríamos que lograr, para la estructura de América Latina, invertir en esos sectores que nos permiten bajar importaciones, aumentar empleo y bajar la huella ambiental. Si yo pienso, por ejemplo, en renovables o en transporte público, son inclusivos, generan bienestar social, sí, sin duda. Generan dinamismo económico, sí, sobre todo si lo fabricamos internamente. Y sin duda me bajan la huella ambiental. Entonces, ahí tenemos sectores ganadores para poder aumentar esas velocidades de descarbonización. Hernán ya habló de todos los rezagos que hay, de los diálogos con los ministros de Hacienda, entre los sectores sociales. Un diálogo estructurado para revisar las cargas y cómo se reparten para cumplir los NDCs revisados. Y para eso, instrumentos como el Acuerdo de Escazú son fundamentales. Así que empujemos para que entre en vigor. Y por último, creemos que, vistos así, los ODS y las contribuciones nacionalmente determinadas son brújulas. Son brújulas para orientar el desarrollo. Y entre más serios sean tomadas, mejor calidad de desarrollo vamos a tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Entonces, vamos a seguir y les pido la tercera presentación con Aida Figari. Gracias, Hernán. Y buenas tardes con todos. Yo voy a presentarles ahora esta publicación que estamos terminando de revisar para que esté disponible. Y es la publicación Let's in Lack 2019. Let's in Lack es la prima de las otras publicaciones. Todo queda en familia. Además, estamos coordinando para que no se dupliquen y no compitan para que sea una familia feliz, además. Y lo que busca el Let's in Lack es la tercera entrega de una publicación que comenzamos hace ya desde el año 2015. Que busca hacer una publicación que sistematiza de una manera homogénea cómo los países de la región, inicialmente, cómo estaban avanzando con su transición hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones. Y en esta publicación en particular, evalúa el progreso de la implementación de las NDCs. Ese reporte de 2019 lo estamos generando con el apoyo del BIT, del PNUD y de Euroclima, enlazado con el esfuerzo que se hizo con el diálogo de pares. Hay un código QR que no lo voy a repetir, pero los que están interesados, acá hay unas tarjetitas con el código QR para que lo puedan descargar. En el esfuerzo que hemos hecho en esta versión del 2019, tratando de tener una estructura que nos permita levantar información de los países y ponerla de una manera sistematizada, que nos permita comparar entre países y comparar temporalmente, después conforme vayamos avanzando y actualizando la publicación. Desarrollamos un marco conceptual, no lo no los inventamos, partimos de unas publicaciones que ya estaban disponibles de PNUD, de WRI, de CDKN, adecuando, eran checklists o metodologías diferentes. Y planteamos que el proceso de implementación de las NDCs pasa por cuatro fases, simplificándolos. Y para cada fase definimos algunos componentes que permitían ir evaluando esa etapa en particular. Entonces definimos que hay una parte preparatoria que incluye actividades de sensibilización y concientización en temas de cambio climático, hacer los arreglos institucionales y los mecanismos de coordinación para que se pueda planificar, y la preparación técnica y contar con información técnica como inventarios de emisiones o escenarios de vulnerabilidad. La segunda etapa, que es la planificación para la implementación, es cómo desarrollo mi plan de implementación de la NDC, cómo genero estrategias de financiamiento para llevar adelante y pasar a la etapa de implementación. La tercera etapa de implementación y monitoreo es cómo construyo las acciones habilitantes para ya la acción concreta de la NDC y cómo monitoreo el progreso mismo, cómo tengo estos sistemas de MRB. Y finalmente, una última etapa, que es una vez que comienzo, cómo tengo mecanismos para ir revisando y actualizando mis NDCs y cómo planifico con una estrategia de largo plazo. Voy a dar una pasada rápida en la publicación. No me dan 10 minutos para presentar todos los resultados. Voy a dar algunos como highlights de lo que hemos ido encontrando en esto. Antes de eso, para esta versión del 2019, hemos sistematizado la información de 21 países. En las dos versiones anteriores eran un poco menos de países. Cada vez estamos aumentando la cantidad de países. Y otro punto importante es que combina... Cada uno de los países tiene una ficha país, muy parecida a la ficha que presentó Hernán para el diálogo de pares, donde desarrolla cada uno de los componentes de las diferentes etapas con los indicadores de avance que tienen para cada uno. Entonces, son fichas bien completas, bien comprensivas de la información que tenemos para cada país. Entonces, al final tenemos 21 países sistematizados. Algunas, sí, información que podemos ir mencionando interesante, ¿no? En la etapa de preparación, vimos que todos los países tienen alguna entidad responsable de la implementación de los NDCs. 15 de los países tienen alguna instancia alojada en algún nivel alto de decisión política que se encarga de la coordinación interinstitucional para llevar adelante la planificación. En todos los países se reportó algún nivel de acción de fortalecimiento de las capacidades técnicas de las instituciones. Solamente en seis países se ha definido formalmente un plan de fortalecimiento de capacidades institucionales. Todos los países reportan que tienen algún grado de actividad en sensibilización y concientización. Solamente 16, bueno, no solamente, es más de la mitad. 16 de 21 países reportan que tienen un punto focal en esta acción de la Convención del Action for Climate Empowerment, que lo tomamos como un indicador del avance en concientización en cambio climático. Y en términos de información estratégica, solo voy a mencionar que todos los países han realizado por lo menos dos inventarios de gases de efecto invernadero de nivel nacional y 8 de los 21 países tienen instaurado ya un sistema nacional de inventarios de gases de efecto invernadero. En la etapa de planificación, siete de los países tienen algún instrumento que tangibiliza la planificación de la implementación de la NDC. Sea una hoja de ruta, sea la programación tentativa que desarrollaron en Perú. Entonces tienen un documento concreto que tangibiliza la planificación de la implementación de la NDC. Y cuatro de los 21 países tienen una estrategia financiera, ¿no? Y ahí uno empieza a encontrarse con algunos componentes que van teniendo menos avances en algunos de los países, ¿no? Como ya mencionaron en las presentaciones anteriores, el tema de la estrategia financiera o la definición de los recursos disponibles es lo que está un poco más atrasado. En la etapa de la implementación, todos los países tienen alguna normativa que de una u otra forma influencia en lograr reducción de emisiones o resiliencia al cambio climático. En 13 de los países hay algún marco regulatorio o alguna norma que tiene alguna meta o alguna línea explícitamente ligada a la NDC. Y siete países de la región tienen una ley de cambio climático establecida, cuatro de las cuales se estableció antes del Acuerdo de París. Cinco países tienen alguna iniciativa de precios de carbono. Otra vez son indicadores que se nos van un poco más para la parte de abajo. 16 de los 21 países tienen alguna acción o iniciativa desde el sector privado relacionada con apoyar la implementación de las NDCs. Y en términos de MRB, 13 países cuentan con al menos un BUR presentado a la Convención. Ocho países se encuentran en proceso de diseñar un sistema de MRB que les permita darle seguimiento al cumplimiento de la NDC. Y ocho países a la fecha no han presentado ninguno de los cursos. Queda un indicador del tema del seguimiento en lo que está pendiente. La etapa 4 de revisión y aumento de la ambición es una de las etapas que tiene menos información porque es una etapa avanzada y todos los países están recién comenzando con avanzar con su NDC. En términos de revisión de las NDCs, cuatro países de la región cuando pasaron de INDC a NDC hicieron todo un proceso de revisión y fue un documento nuevo. No fue solamente saltar de INDC a NDC, sino revisaron e hicieron uno nuevo, como en el caso de Ecuador. Dos países cuentan con una estrategia de largo plazo. México oficialmente presentada a la Convención. Costa Rica como una estrategia de descarbonización al 2050. Y cuatro países reportan que están en proceso de preparar una estrategia de largo plazo. Y están en camino hacia eso. Esos son unos pantallazos generales de la información de cómo está colectada y cómo es comparable y uno puede ir sumando y cómo avanza cada uno de los países. Cada país tiene una ficha que detalla y tiene la evidencia que sustenta cada uno de estos componentes como se han evaluado. Ya para cerrar, porque ya me sacaron la tarjeta roja, las tendencias observadas es que hemos visto que en la región muchos de los esfuerzos se han enfocado en aprender a implementar esta INDC. La INDC era nuevo para todos, todos estamos aprendiendo, todos estamos esforzándonos en establecer los arreglos institucionales para lograr levantar la información que necesitamos. Entonces, mucho enfocado en eso. Han habido esfuerzos en plantear las metas, en plantear las metas sectoriales, en diseñar los planes de implementación, las rutas de implementación y de tener los espacios institucionalizados. Los países han identificado todavía la necesidad de tener estos programas, los planes de fortalecimiento de capacidades y de sensibilización pública. Todavía eso es algo en lo que se necesita trabajar. Y un punto crítico, cuando ya lo han mencionado en las presentaciones anteriores, es la necesidad de contar con mecanismos de canalizar recursos, tanto del sector público como de privado. Eso es. Muchas gracias. Quédate acá arriba, si querés. Bien, muchas gracias, Aida Figari. Y como ven, creo que hay un buen panorama regional en términos de información. Y nos parece más interesante, quizás todavía, escuchar desde los propios países sus propias realidades. Entonces, invito acá adelante a Steven Peterson, subsecretario de Cambio Climático del Ecuador. Invito a Ulises Lovera, director nacional de Cambio Climático de Mades, Paraguay. Aida, si te quieres sumar. José Luis, si te quieres sumar. Y intentemos, entonces, aprovechar el tiempo que tenemos. Nunca tenemos todo el tiempo que quisiéramos, pero queremos escuchar desde los países. Y les habíamos anticipado que nos interesaba mucho, tal vez, a la luz de lo que estamos escuchando acá, no sé, escuchar de parte de ustedes una oportunidad, un desafío importante o algunos que quieran comentar con nosotros. Steven. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues, agradecer nuevamente a Euroclima por la invitación a este panel de alto nivel, pues, y compartir con ustedes expertos en el tema. Felicitar también las iniciativas, pues, que nos acaban de exponer los colegas, que nos sirven muchísimo, porque el tema de generar información, pues, es algo clave para la toma de decisiones adecuadas, ¿no? De lo contrario, especialmente en temas de cambio climático, en los temas que tienen tanta incertidumbre, pues, muchas veces es difícil manejar temas de política pública sin la información necesaria. Para empezar, quisiera resaltar un poquito de la experiencia de Ecuador, su marco normativo. Creo que es importante conocer esto, ¿por qué? Porque, en mi opinión, pues, el marco normativo es lo que nos ha permitido o permite apalancar justamente la política pública. En ese sentido, pues, contamos con un código orgánico del ambiente, que contiene un capítulo específico de cambio climático. Establecen las atribuciones y facultades de distintas instituciones en esta materia. También contamos con el reglamento del código orgánico del ambiente, en el cual se establecen cuáles son los instrumentos de política pública de gestión de cambio climático. Que son la estrategia nacional de cambio climático, con la cual ya el Ecuador, pues, ya se elaboró en el marco 2012-2025. Está el plan de mitigación, que es el plan de descarbonización a 2050, que está en proceso de elaboración. Justamente en estos meses iniciamos las contrataciones e iniciamos con la elaboración de este plan. Luego también tenemos como otro de los instrumentos de gestión el plan de adaptación. Y, finalmente, la contribución determinada a nivel nacional. Y esto, además, contamos con, estamos elaborando, tenemos un borrador de, justamente, normativa, que lo que estamos intentando es institucionalizar todos estos instrumentos mediante, estableciendo en este acuerdo ministerial, pues, qué son cada uno de estos instrumentos, cuáles son los requisitos mínimos que deben cumplir los plazos de actualización, entre otros, con la finalidad de que, independientemente, pues, del gobierno de turno, del ministro, que se encuentre a cargo, pues, del ministro del Ambiente, esto sea una obligación para cualquier funcionario público que esté, justamente, en el cargo. En ese marco, el Ecuador inició el proceso de construcción de su BNDC en el año 2017. Es un proceso que duró aproximadamente dos años. Me parece importante resaltar, pues, que existió un proceso participativo sumamente fuerte. participaron más de mil actores, provenientes de 150 instituciones aproximadamente, del sector público, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil, de entidades de cooperación internacional. Esto permitió, pues, empezamos haciendo una línea base con diversas proyecciones, y esto permitió obtener un documento consolidado, un documento que fue, pues, consensuado entre diversos actores y que realmente tuvo una aceptación muy grande a nivel nacional. Este documento también no es que solo fue emitido por el Ministerio del Ambiente como ente rector, pues, de la política pública ambiental y del cambio climático, sino que también fue puesto en consideración del Comité Interinstitucional de Cambio Climático, que es un cuerpo colegiado que nace por delegación presidencial, por un decreto ejecutivo, que tiene como finalidad justamente esto, articular, planificar, elaborar y aprobar las políticas de cambio climático a nivel nacional. Está conformado por 14 instituciones de la función ejecutiva, entre ellas la Secretaría del Agua, el Ministerio de Energía, el Ministerio del Ambiente, la Secretaría de Planificación, están como observadores al momento representantes de los gobiernos locales. Fue puesto, como les comento, la NEC a consideración de este comité y fue aprobado justamente por todo, por consenso de todas estas instituciones. Por lo tanto, no es una política, pues, ni un documento que fue elaborado por una institución, sino tuvo un proceso participativo e inclusive dentro del marco de su aprobación, pues, fue asimismo participativo y consensuado. Entonces, esto es algo que me parece relevante de resaltar. Luego de eso, pues, el gobierno ecuatoriano, para demostrar justamente su compromiso respecto al cumplimiento del Acuerdo de París y a la reducción de emisiones, se emitió mediante decreto ejecutivo, se declaró como política de Estado la NEC y además se ordenó, pues, la creación de un mecanismo de implementación de la NEC. Entonces, hace unos meses iniciamos justamente con talleres y con el proceso para iniciar la implementación y facilitar la implementación de los compromisos establecidos en la NEC. Estamos replicando la metodología participativa que tuvimos dentro de la elaboración de la NEC para el plan de implementación. Pues, se desarrolló una metodología interesante con la asistencia de varios actores de la cooperación internacional, se tiene un enfoque de género que transversaliza, pues, a todos los sectores que están contemplados en la NEC. Entonces, se quiere replicar, como les comento, la experiencia positiva que se tuvo en la construcción de la NEC en este mecanismo de implementación. Bueno, respecto, creo que de los retos, creo que, bueno, en mi opinión, pues, hemos avanzado bastante considerando que somos un país pequeño, pues, que no tiene una mayor incidencia en la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hemos establecido un compromiso, pues, que para nosotros lo consideramos significativo. Es, en el escenario incondicional, una reducción del 9% de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el escenario condicional, pues, un 20%. Entonces, en términos generales, considero que hemos hecho mucho. Sin embargo, por supuesto, reconocemos que falta muchísimo por hacer. Y por eso también considero que es tan relevante, pues, el tema de la cooperación internacional, el tema de los diálogos entre pares, de las mesas país, que servirá justamente para fortalecer estos procesos, pues, y realmente contar con los mecanismos para cumplir con los compromisos acordados. Gracias, Steven. Ulises, entonces, vamos a Paraguay. Gracias, gracias Hernán. Gracias, Agroclima, por invitarnos a coparticipar con ustedes en este evento tan importante. Muchas gracias a José Luis, a Aida y a vos mismo, Hernán, por las presentaciones que hiciste, que, como bien dijo el viceministro de Ecuador, nos van a servir de insumos importantes a la hora de ir avanzando. A mí se me quedó grabado ya tu cuadrito, José Luis, de... Si bien vos resaltaste Perú y Ecuador, yo ya me estuve focalizando a Paraguay de cuánto tenemos que avanzar y a qué velocidad tenemos que llegar para poder lograr el cumplimiento de la descarbonización hasta llegar a 1.5. y es un desafío muy importante que tenemos que lograr. Yo, más o menos, o sea, yo básicamente he separado y esquematizado lo que quería comentarles a ustedes en base a cómo estaba el programa, entre avances y retos que tenemos ahora. Si bien, aparentemente, sin pensar, parece que no hicimos mucho haciendo un recuento entre el equipo técnico, hemos avanzado bastante desde no tener nada, a cuando se comenzó a hablar de cambio climático y cuando se comenzó a hablar de NDC, a lo que llegamos a la fecha. Y como me ayudó a preparar el esquema en la jefa de adaptación, voy a comenzar por adaptación, ¿verdad? Siempre uno prioriza su parte. Entonces, uno de los puntos más importantes en materia legislativa es que también ya contamos con Ley Nacional de Cambio Climático, fue promulgada en el año 2017, y la ley prioriza la adaptación al cambio climático. La ley nacional paraguaya prioriza la adaptación al cambio climático. Y en ese marco, nosotros hemos trabajado y hoy tenemos un plan nacional de adaptación al cambio climático, una estrategia nacional de adaptación al cambio climático, tenemos guías para la elaboración de planes sectoriales y planes locales de adaptación al cambio climático, y ya hemos avanzado, hoy día ya se cuenta con un plan sectorial, que es el plan sectorial de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático en el sector agrícola. Todos saben, ¿verdad?, que en Latinoamérica el país que tiene el mayor porcentaje de su economía proveniente del sector agrícola es el Paraguay. Así que para nosotros es muy importante fortalecer y sabemos que cualquier riesgo, cualquier fenómeno climático, sus efectos adversos son superlativos en la economía primaria paraguaya. Entonces, tenemos un plan de gestión de riesgos en el sector agrícola. Hemos también trabajado en planes locales. Hoy cuatro municipios de la zona del Gran Chaco Americano, del Chaco Paraguayo, del ecosistema del Gran Chaco Americano, que es una zona bastante vulnerable al cambio climático, ya cuentan con planes locales de adaptación. Y estamos trabajando en elaborar más planes locales. Pero no solamente planes, ¿verdad? También estamos implementando, ya comenzamos con implementación, en un trabajo interinstitucional estamos implementando el marco de Sendai, que es del marco de gestión, de prevención y gestión de riesgos en general. Lo estamos trabajando con otras instituciones. Y estamos también trabajando fuertemente en acciones concretas de adaptación, como lo que tiene que ver con la adaptación basada en ecosistemas. Hoy tenemos ya proyectos en ejecución, también en el Gran Chaco Americano, de adaptación basada en ecosistemas. En general, bueno, lo que hace, eso es en general lo que hace a la adaptación, lo que hace a las políticas públicas, no solamente nos quedamos con la adaptación, tenemos una política nacional de cambio climático, tenemos una estrategia nacional de mitigación al cambio climático, y un plan nacional de mitigación al cambio climático. Hemos trabajado también lo que tiene que ver con el fortalecimiento interinstitucional, hemos dado participación a todos los sectores y hoy tenemos creada por ley una Comisión Nacional de Cambio Climático que involucra a 31 actores del sector público, el sector privado, la academia y organizaciones de la sociedad civil. Y esa Comisión Nacional de Cambio Climático hoy tiene tres subcomisiones de trabajo, tiene una mesa red que está enfocada directamente a las políticas de reducción, reducción de emisiones provenientes de deforestación y degradación forestal. Tenemos una Comisión Ad-Octe de Finanzas, de Finanzas de la Acción Climática, cuyo objetivo es ir sistematizando el gasto público y el gasto privado y el gasto de cooperación hacia la acción climática. Ya a los efectos de ir viendo cuánto dinero hemos invertido en el alcance y el cumplimiento de nuestras NDC. Tenemos una tercera mesa que es justamente la mesa NDC. La mesa NDC que la creamos porque tenemos un gran desafío. Tenemos unas NDC presentadas a la Comisión, a la Convención, el 1 de octubre de 2015. Dos meses antes que se apruebe el Acuerdo de París, nosotros presentamos nuestras INDC. Eran INDC bastante enunciativas, no tienen priorización de sectores, no tienen porcentajes por sector de reducción. Lo que sí tiene bien claro es el objetivo de reducción, que es de 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, tomando como línea de base las emisiones del año 2000, que fueron reportadas en nuestra segunda comunicación nacional. Y en ese aspecto nosotros también usamos la metodología que usaron muchos hermanos latinoamericanos de las metas condicionadas y metas incondicionales. Y decidimos dividir en partes iguales. La mitad del 20% tenemos que lograr con las metas condicionadas y la otra mitad con las metas incondicionadas. Esa es la INDC que tenemos actualmente y es un gran desafío lo que vamos a tener, os voy a contar más adelante, que tenemos que alcanzar. También tenemos acciones concretas en lo que hace avances. En el trabajo con el sector privado, Paraguay tiene una mesa de finanzas sostenibles que está integrada por 13 bancos de plaza, 12 privados y uno público, que están orientados. En primer lugar, su primera premisa de la mesa de finanzas es el de acciones ambientales. Los que considerar y priorizar créditos con acciones ambientales, con beneficios ambientales. Pero hoy estamos tratando de encaminar también a que esos créditos puedan tener un componente de reducción. O sea, buscar créditos, buscar productos financieros que apunten a una reducción de emisiones. Y con respecto a las acciones ya articuladas con Euroclima en el marco de las INDC, fuimos uno de los países pioneros en lo que son las mesas de diálogo. El diálogo país, nosotros le llamamos Mesa País. Y en esa mesa de la Mesa País la hicimos en marzo de este año. Y el objetivo, uno de los productos más importantes de la Mesa País es que se priorizaron 15 acciones en el marco ya de ir avanzando hacia la priorización de las INDC. Tenemos 15 acciones concretas priorizadas de la Mesa País en las cuales empezamos a explorar las opciones financieras. Una de ellas, nosotros decidimos como país que no vamos a pedir plata a la cooperación, la vamos a hacer nosotros mismos, que es la educación al cambio climático. Hoy comento aquí de que estamos ya en un avance fuerte con el Ministerio de Educación para incluir en la currícula de educación y en la capacitación a docentes todo lo que es el artículo 6 de la Convención. Estamos en el marco del cumplimiento del artículo 6 de la Convención. En el marco de esa priorización de acciones. Y tenemos otras 14 acciones que hoy están siendo exploradas financieramente. Una de ellas, por ejemplo, hemos presentado al CAEP de IndyC Partners y dos acciones nos están ayudando en este momento en construir la propuesta de Euroclima, que son acciones del sector energía, una sector energía propiamente dicho y otra del sector transporte. Y como otra meta, como otro avance, tenemos una estrategia. Es una estrategia de red, pero en Paraguay le conocemos como la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible, aprobado por instrumento público y ya con un plan de implementación socializado y validado que está como para ser implementado, porque como otra noticia positiva, les cuento que Paraguay, al igual que Ecuador, este año fue beneficiado con la ventana de pago por resultados del DCF y tenemos un monto importante de grant que una buena porción, más o menos las dos terceras partes de ese monto, la vamos a invertir para implementar nuestra Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible. Yo tengo tarjeta roja, así que voy a entrar rápidamente en los retos. Bueno, nuestros retos son principalmente la actualización. El primer reto, la madre de los retos es actualizar las NDC. Tenemos que actualizar esas NDC y para eso tenemos que actualizarla en base a nuestro crecimiento económico, tenemos que sincerizar nuestras NDC porque se hicieron pensando en una proyección muy alta. Tenemos que priorizar sectores, tenemos que decidir en qué porcentaje de cada uno de los cinco sectores del IPCC vamos a comenzar a reducir y cómo vamos a reducir y qué participación va a tener cada uno. Mucho nos va a ayudar a la Mesa País y también la estrategia ya aprobada y tenemos que también empezar a pensar el ajuste de metas. Mucho nos ha martillado la cabeza si es prudente y si es conveniente que tengamos metas condicionadas y metas incondicionadas o si sencillamente nos jugamos a ese 20% y la trabajamos en una bolsa general con todo lo que ese genere o podamos recibir sin tener que partir. Muchos países sabemos que el ejemplo de Chile y el ejemplo de Costa Rica ellos no hacen metas condicionadas e incondicionadas. Otro aspecto importante es un mayor involucramiento. Si bien tenemos un involucramiento social, mayor involucramiento a los sectores más vulnerables, a los sectores indígenas. Y nos acompaña Don Hipólito que es el presidente de la Federación Paraguaya por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas. Involucra al 60% de la población indígena del Paraguay y tenemos que buscar un mayor involucramiento de las poblaciones vulnerabilizadas, mujeres, mujeres rurales, indígenas en todo lo que es la acción climática. Y dos temas muy importantes para nosotros que son la electromovilidad que estamos hablando mucho en esta COP. El Paraguay, creo que muchos saben que tiene de la electricidad, el Paraguay tiene el 99.9% de la electricidad consumida en el Paraguay es electricidad hidroeléctrica, es cero emissions y esa electricidad tenemos que ir canalizando en un consumo sustentable. También otro aspecto que es otro desafío, otro reto, es la eficiencia energética. Y bueno, creo que ya con la tarjeta roja encima de hace más de dos minutos creo que pude globalizar un poco todos los avances y retos que tenemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Ulisse y gracias a todos por presentar, por compartir la información. Gracias especialmente a ustedes por, a esta hora de la tarde, hoy día asimilar, espero, todo este cúmulo de información. Y como prometido, creo que sería interesante abrir el espacio, ver si hay alguna pregunta. Dado que no tenemos mucho tiempo, sugiero que veamos si hay preguntas, escuchemos varias preguntas y vemos si podemos responderlas. Si les parece, vemos ahí, quien quiera hacer alguna pregunta, por favor. Se identifica y ahí hay una pregunta entonces. Muy buenas tardes. Yo vengo de Paraguay. Gracias. Y mi intervención a la, al señor que habló recién, ¿verdad? Quería saber si, qué acciones están tomando hacia la participación de las mujeres con el tema de cambio climático. Sabemos que en el Chaco, no sé si están haciendo algunas acciones para reducir el cambio climático, sabemos que en las comunidades indígenas el agua ahí no se cubre, el agua potable es al 100%, ¿verdad? Hay comunidades que tienen carencia de agua potable. Sí, sí están haciendo algunas cosas, ¿verdad? Y yo pertenezco a una organización de mujeres indígenas, soy guaraní. Y eso. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a escuchar varias preguntas entonces, a ver si hay más. Adelante, si te puedes presentar también. Sí, yo soy Raquel Aveiro, de Paraguay también, y mi pregunta también va al representante del Estado paraguayo. En cuanto a dos cosas, bueno, nos parece que Paraguay ha sido un poco, muy poco ambicioso en esto de la descarbonización, ¿verdad? Tiene la menor tasa. Ante esto, ¿qué políticas de equidad de género están promoviendo? Y en cuanto al acuerdo de Escazú, que está demonizado, digamos, por los sectores de la Iglesia y sectores, digamos, más antiderechos, ¿qué posición tiene el Ministerio del Ambiente con respecto a eso? Y ¿cómo está paliando esto para la promoción de la legislación del acuerdo de Escazú en Paraguay? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario acá adelante? También de Paraguay, creo. Paraguay vino muy equipado. Sí, para el señor de Ecuador. Sí, ¿cómo están pensando...? Sí, te presentas también, por favor. Sí, perdón. Nora Páez, del Departamento de Adaptación del MADES. ¿Cómo están pensando abordar la actualización de las NDC en adaptación? Perfecto, muchas gracias. ¿Algo más? Sí, una más y creo que vamos a volver para acá. Dos más, entonces. ¿Cómo están? Buenas tardes, David Cueto de Unión Andina y Cementos Perú. Me gustaría saber cómo están articulando con la empresa privada para que puedan ellos también, de una u otra forma, contribuir a la reducción del gas de efecto invernadero. Perfecto. Y acá la última pregunta, acá adelante. Y ahí vamos a dar paso entonces a las respuestas. Sí, Carlos Rivadeneira, Viceministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia. ¿Qué políticas está haciendo Paraguay para la prevención de incendios forestales en nuestro sistema? Excelente pregunta. Muchas gracias. Entonces voy a devolverle la palabra acá a los panelistas para que vayamos bien en el tiempo. No sé, creo que Paraguay tiene muchas preguntas. Si quieres te dejamos para el final para que vayas pensando la respuesta. ¿Quieres partir, Steven? Sí. Un micrófono, si puede, debe estar funcionando. No, veamos. Si no está funcionando, puedo pasar este. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, pues, la parte de adaptación y la implementación justamente creo que es más, inclusive, más compleja. Y es, bueno, se nos dificulta más respecto a la implementación que en el campo de la mitigación. Como les comentaba, nosotros estamos haciendo estos procesos para la creación del plan de implementación. En los cuales, pues, ya llevamos algunos talleres incorporando, pues, feedback, input de diferentes actores de la sociedad. O sea, del sector privado, del sector público, de la academia, de la sociedad civil. Hemos trabajado, hemos trabajado bastante con la inclusión de empresas. Tenemos también, al igual que escucho del colega de Paraguay, tenemos una mesa de finanzas sostenibles, que también ha servido para proponer diversos mecanismos justamente que permitan apalancar recursos para mecanismos de adaptación. Nosotros también, pues, hemos sido uno de los primeros países en recibir el tema de pago por resultados también como fue planteado. Entonces, en ese marco también se han establecido recursos para canalizar, o sea, mecanismos para canalizar recursos para proyectos específicos de adaptación. Tenemos también proyectos enfocados específicamente en adaptación. Estamos trabajando bastante con la CAF, ya, un proyecto de adaptación para ciudades costeras, justamente en la zona de Esmeraldas. Zonas, pues, que son de... que tienen diversas complejidades sociales, económicas y ambientales. Son asentamientos irregulares. Y esperamos, pues, este tipo de iniciativas que puedan ser replicables a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias, Ulises. ¿Listo? Creo que sí, vinieron inspirados, como dijiste. Pero vamos a tratar de responder. Voy a comenzar por la colega, por la compañera compatriota indígena guaraní, que hizo la primera pregunta. En primer lugar, con relación a cómo tenemos, o cómo estamos contemplando a las mujeres, las mujeres rurales y el género. Tenemos una estrategia de género y cambio climático que ha sido aprobada en 2017. Y el gran desafío de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible es hacer el Plan Nacional de Género del Cambio Climático y la implementación del plan. Tenemos ya en nuestro plan estratégico el avance en esas dos actividades. Pretendemos arrancar en el 2020 y hacer un proceso que estaría durando todo el 2020 y el 2021 en lo que sería la elaboración del plan y el inicio de la implementación. Va a ser un proceso en el que le vamos a hacer lo posible involucrar a la mayor cantidad de organizaciones de mujeres, mujeres rurales, campesinas, mujeres indígenas, mujeres de zonas vulnerabilizadas, de áreas urbanas y de todos los sectores. Entonces, ese es el primer paso que lo estamos, la primera estrategia, o sea, el primer paso más adelante, o sea, el primer paso en lo que hace a poder ir a poder abarcar un poco más lo que tiene que ver el género y con lo que tiene que ver con el trabajo conjunto, el involucramiento de las mujeres en la acción climática. No solamente el involucramiento de las mujeres hacia la acción climática, sino el involucramiento del Estado para con las mujeres en su acción climática. Y siguiendo con la respuesta de la compañera guaraní, es muy interesante porque voy a esprayarme un poquito, voy a poner una pregunta un poco complicada, pero cuando uno se pone a escuchar y a hacer vivencias en el interior, ve que en muchísimas comunidades indígenas, tanto de la familia lingüística guaraní como de otras familias lingüísticas, las que manejan el sector productivo de la seguridad alimentaria en la comunidad son las mujeres. Hace poco hicimos el lanzamiento de un proyecto en el ministerio y nos venían las compañeras, creo que eran en el LED de la comunidad El Estribo, donde nos contaban un caso que era muy triste, nos mostraba la impotencia del Estado, pero también nos servía como un desafío para ver cómo poder resolver esa situación. Nos hablaban del Chaco paraguayo, para los que no conocen, el Chaco americano tiene un problema, el Chaco americano en la época seca es demasiado seco, y cuando llueve, como es una gran planicie y no hay drenajes naturales, se inunda todo. Entonces tiene los dos problemas. Normalmente, antes de que aumentemos notablemente los gases de efecto invernadero, habían periodos de varios años de inundación y periodos de varios años de sequía, pero este año creemos que ya empezamos a ser víctimas del cambio climático. Me acuerdo de un estudio que presentaste en el foro del ministro en el 2014, cuando hablabas de que los países más vulnerabilizados iban a ser los que estaban en el centro, entre ellos Paraguay, Bolivia, y bueno, empezamos a sentir esos efectos. Hablaba esta señora este año en Paraguay, el otoño fue altamente lluvioso, uno esperaba que iba a ser realmente un año de alta precipitación, sin embargo, el invierno vino con una sequía prácticamente sin precedentes. Y nos contaban a estos indígenas, bueno, venimos sembrando sésamo todos los años, este año sembramos sésamo y no pudimos cosechar porque llevó la inundación. Entonces terminó, empezamos a meter en las pasturas, cuando bajó el agua metimos las ovejas en las pasturas, y vino la sequía, murió pasto, murió oveja. O sea, es tristísima la situación, pero nos demuestra, por un lado, la impotencia, pero por otro lado, nos incita y nos desafía a que podamos generar soluciones de adaptación basadas en ecosistemas con todas las comunidades. Y había una última pata de la pregunta de la colega, y bueno, justamente tenemos un proyecto de adaptación basado en ecosistemas que arrancó este año y vamos a empezar a trabajar en territorio el año que viene. Son nueve comunidades del Tio Anxaco americano, una de ellas es comunidad netamente indígena Campoloa, que creo que son guaraní occidentales y Nivacleo a Yoreo. A Yoreo, muchísimas gracias, a Yoreo. Y después varias comunidades criollas o mixtas en el territorio nacional. Bueno, creo que también el 14 de mayo es Ishir, en la ribera del río Paraguay. Bueno, ese proyecto es un proyecto que va a trabajar con comunidades vulnerables, comunidades indígenas, comunidades criollas del Chaco paraguayo, y con un fuerte involucramiento de las mujeres rurales. Y ahora engancho con la segunda pregunta que hizo la señora Aveiro, dijo, ¿no? Aveiro, perdón. En muchos casos creo que está relacionado, porque hablabas también del involucramiento, de cómo vamos a involucrar a las mujeres, cómo nos vamos a involucrar con el género. Bueno, creo que con el compromiso que estoy haciendo de que vamos a empezar a desarrollar en base a nuestra estrategia el Plan Nacional de Género y Cambio Climático e implementar ese plan, respondiendo parcialmente a la pregunta. Y la otra sí era una pregunta complicada. Te aclaro que buena parte de la pregunta no vamos a poder responder, porque quien está llevando a Escazúa en Paraguay es la Cancillería. Y dentro del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible no era la Dirección Nacional de Cambio Climático, pero algo podemos hablar, ¿verdad? El acuerdo de Escazú lo que busca es bajar un poquito más a tierra el principio 10, que lo acordamos todos en Río 1992, ¿verdad? El principio 10 de Río 92, que es el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Perdón, señor. Sí, nosotros sí. El Ministro me está corrigiendo. Nosotros como Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible dimos un dictamen favorable para la aprobación. O sea, entiendo que la Cancillería tuvo en cuenta el dictamen favorable del Ministerio del Ambiente para elevar al Congreso, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta que fue elevado el Congreso, estuvo en un proceso legislativo que ahora está... Yo diría que no está truncado, yo diría que está en stand-by. Yo leí lo que hicieron, le escuché a un señor Valenzuela leí lo que sacaron los gremios de la producción, también leí lo que sacaron la UICN Paraguay y otros sectores sociales. Así que yo creo que si se empieza a informar un poco mejor, probablemente esto va a destrabarse. Yo diría que esto no es un truncamiento, es a lo mejor un tropiezo, pero eso también nos sirve para crecer y caminar mejor. Y ya para... ¿Perdón? Sí, sí, incendio. La última que es del colega boliviano. Sí. Comienzo un poquito con... Creo que todos los países latinoamericanos, creo que todo el mundo hemos aprendido de la experiencia. Muy pocos países han sido previsores. Nosotros, este año, el incendio, ¿verdad? Que básicamente fue provocado, o sea, fue por causas antrópicas. Voluntarias o involuntarias, pero antrópicas. Este gran incendio, todo el mundo habla del Amazonas, muy pocos se acuerdan que también el gran Chaco americano se quemó, ahora y el Pantanal también. Este incendio fue por causas antrópicas en su mayoría, voluntarias o involuntarias. Nos sirvió para que nosotros construyamos ya una propuesta. Tenemos ya un plan hoy y cómo lo vamos a financiar también. Nos vino, se alinearon los astros. Nuestro pago por resultados tiene un fuerte componente de prevención de incendios que tiene el plan, tiene la elaboración de la política del plan y de acciones concretas en territorio con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio del Ambiente y con el Instituto Forestal Nacional para empezar a generar acciones de prevención de incendios. Y ahí también yo me gustaría trasladarte la pregunta, colega, porque sabemos que nos compartimos fuego, ¿verdad? O sea, vino del Brasil, vino de Bolivia, vino de Paraguay, vino de Argentina. Ese fue un verdadero fuego cruzado. Que decir quién inició el fuego es un poquito complicado de terminar. En algunos casos nosotros decimos por las imágenes vino de Bolivia, algunos dicen se fue del Paraguay, en otros casos decimos vino del Brasil, porque podemos ir demostrando por las imágenes multitemporales. Entonces, también yo te invito a que hagamos un traslado de preguntas y a que empecemos a acercarnos a hacer un proceso binacional, trinacional, plurinacional a nivel sudamericano para poder construir entre todos un plan regional de control de incendios forestales. Muy buen punto, creo, Ulises. No sé, Ministro, si quiere agregar algo. Adelante, ¿no? ¿Todo bien? Creo que tenemos que terminar. Me están haciendo señas. Solo dos, tres cositas. Uno, la mejor noticia es que hay un cóctel después de este evento, así que, por favor, podemos todos disfrutar del cóctel. Lo segundo, quería contarles, compartirles, queríamos mostrarlo, pero creo que ya se nos fue el tiempo. Estos tres estudios que ustedes acaban de ver van a estar en una sola herramienta digital, van a estar en Internet próximamente, probablemente de aquí a febrero, marzo próximo. Vamos a tener toda esa información disponible en Internet. Ya tenemos avance en eso. Número uno. Y número dos, quería volver a agradecer a Euroclima, Felicia, acá todavía con nosotros. Volver a agradecer a todos los socios. Ahí está la herramienta digital para que vean que es verdad. Y contarles también que está la publicación afuera, es la publicación grande, estudio número 13, que pueden llevársela como resultado del trabajo hasta acá. Muchísimas gracias a todos, entonces, por esto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.